Música Nos hemos venido como verán aquí a lo que son las instalaciones del autódromo de la ciudad de Posadas porque en estos momentos se está llevando a cabo una capacitación, un trabajo y tiene que ver con los trabajadores del volante, los choferes en definitiva entendemos que de la empresa Tipoca en este caso bueno, pero vamos a tener un poquito más un detalle de que se trata por eso estamos nosotros con Marcos Suárez que tendría que ser monitores ¿Así Marcos nos vas a contar un poquito? También sí, estoy abocado a la parte del trabajo, el monitoreo y lo que estamos llevando ahora a cabo son situaciones de capacitaciones que ya están programadas capacitaciones anuales que la vamos desarrollando con el fin de profesionalizarse aún más los conductores en el marco de justamente este tipo de capacitaciones que va de la mano en conducción económica, conducción segura y atención a la seguridad vial también Digamos, esto es algo que se hace con los choferes que están activos Exactamente, se está planificado desde el comienzo de los chicos que ingresan a pertenecer al grupo de conductores hasta el último conductor que ya está en días de jubilarse Digamos, no importa la antigüedad que tengan No importa la antigüedad, la capacitación es para todo el grupo de trabajo en cuanto a la parte de conducción y seguramente se va a ir extendiendo a la parte de mantenimiento, mecánicos y demás Esto es algo que lo hace permanentemente todos los años, ¿no? Todos los años, sí, venimos con un marco de capacitación en el autódromo por ejemplo una vez al año, pero sí tenemos capacitaciones internas que van desarrollándose en función de las consecuencias que se nos presentan y justamente esta es una de las más principales que le abocamos justamente al sistema de seguridad vial Digamos, en tu caso Marco, decías que sos monitor, monitorea un poco pero en tu trabajo sos chofer Sí, sí, en mi función diaria soy conductor también estoy, gracias a Dios, hace un buen tiempo ya, casi 20 años en la organización y para mí esto es un gran desafío y a la vez para mis compañeros también porque todo lo que suma nos puede llevar a las situaciones que por ahí vivimos en el día a día ¿Qué importancia tiene eso precisamente, Marco? El hecho de que hagan esto acá y es algo que, digamos, es como un entrenamiento entonces cuando te surge la situación en el trabajo diario es como que ya estás preparado Tal cual, lo que nos da la oportunidad, por ejemplo, en este tipo de capacitaciones son justamente este tipo de situaciones donde en las capacitaciones está el pro y el contra y sí, en la vida real lo que hacemos diariamente con los pasajeros es tratar de ser los más profesionales Justamente eso porque atiende a la seguridad vial atiende al pasajero, al que va, al que paga su pasaje para llegar sano y salvo al destino entonces lo que estamos justamente abocados acá a esta parte es a la seguridad vial, más que nada Vemos muchos conos, bueno, la unidad que se mueve hacia adelante contarnos un poquito, a grandes rasgos, Marco tratar de explicarnos qué es lo que estamos moviendo, qué se hace qué es lo que se hace, qué es lo que se simula sobre todo Bien, la capacitación consiste en una serie de ejercicios donde el conductor, previo a esto, se le indica más o menos qué tipo de ejercicio lo vamos desarrollando piso de frenado mojado, tenemos situación de piso de frenado seco el sector, seguramente lo van a ver el sector de estandarización de las paradas paralelo correctamente, sección de zigzagueo con las siglas preferentemente del RCM revisión, señalización, maniobra sistema de banderillero velocidad de anticipación y el estacionamiento en marcha atrás una serie de ejercicios que para el conductor es el día a día Bien, ¿y cuántos son los conductores que van a pasar por acá, Marco que van a tener toda esta capacitación? Bien, nosotros tenemos programado que la capacitación sea para el 100% de la flota en cuanto a los conductores y nos queda poquitos días más ya para terminar esta capacitación y ya vamos con el 90% Cuéntanos un poquito, Francisco, qué es lo que se está haciendo más allá de lo que nos detallaba un poco Marcos cuál es el objetivo y en este caso tu área dentro de la empresa que está desarrollando acá Básicamente estamos realizando capacitaciones en cuanto a la conducción segura y eficiente para el personal de conducción donde de acuerdo a una política de la empresa que es la concientización y reducción de accidentes viales buscamos reforzar reforzar estos conocimientos con los choferes y trabajar en la continua mejora digamos en la continua mejora del servicio Uno entiende que el chofer los conocimientos lo tiene pero esto es la manera de reforzarlo y sobre todo traerlo acá a la práctica Exactamente uno siempre a pesar de estar todos los días manejando digamos no deja de por ahí de aprender digamos que es lo que buscamos siempre es perfeccionar el factor humano que es por ahí lo que más lo que más pasan en la calle Totalmente digo esto es algo que se va actualizando además permanentemente digo hay cosas que se van modificando y que como bien decías le pasa a uno que se mueve en su auto particular y no es la excepción para quien hace de esto su trabajo Exacto uno por ahí que está acostumbrado al manejar particularmente por ahí nota cierto la cierta cultura en cuanto a la conducción que por ahí no es muy buena y bueno un conductor profesional que maneja un colectivo tiene muchas muchas cuestiones más que por ahí no tienen en cuenta los vehículos particulares o demás que por ahí hacen que su trabajo sea más que sea más como decirte que sea más más complejo digamos es más difícil sí 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 y está bueno esa otra parte la que hablaba bueno una es la conducción segura y la otra es hacerlo más eficiente incluso hablaba de con eso también cuidar los recursos que es la unidad y demás exacto exacto también bueno trabaja trabajamos en conjunto también con el área de mantenimiento de recursos humanos que también se intenta se ingresa un coche con algún daño o se intenta dejarlo en condiciones óptimas más que nada para que al otro día ya esté prestando el servicio así que bueno la verdad que es un trabajo muy importante el de mantenimiento en cuanto al servicio que prestamos a a a